El dólar estadounidense cerró en 19,45 pesos a la venta, 10 centavos menos que ayer, su menor precio desde el 18 de octubre pasado. En las operaciones mayoristas, el dólar cedió 8,80 centavos y se vendió a 19,1565 pesos. ¿Qué es el dólar estadounidense? La moneda mexicana también reaccionó positivamente a los comentarios realizados el miércoles por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, con relación a que, en el corto plazo, la moneda mexicana llegaría a niveles de 19 pesos por dólar, e inclusive podría presentar cotizaciones por debajo de ese precio. El BCRA intervino pero el dólar sigue cayendo en picada. TUCUMANALA7HTTPS2.BARRA.BARRA.T.CO.WXND15NFDPPIC.TWITER.COM.BARRA.HPW.WSTR8FLIGTUCUNET.ARROBA.TUCUNETBLOG. En anuario 11, 2019 asimismo, la directora de análisis económico y bursátil de Banco Base, Gabriela Siller-Pagaza, compartió lo dicho por Carlos Urzúa, pronosticando un futuro prometedor para la moneda mexicana. La analista del Banco Regiomontano dijo que existen algunos factores que explicarían la mayor fortaleza del peso, como la expectativa de que la Reserva Federal frene temporalmente el ritmo de incremento de su tasa de referencia. Con información de Zócalo y el economista foto, Pedro ANZACUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.